Otra no entiendo flores, otra no entiendo flores La tuya con la amarilla, aunque me vi a ver La tuya con la amarilla, aunque me vi a ver Me gusta vivir entre ellas La tuya con la amarilla, aunque me vi a ver La tuya con la verdad, aunque me vi a morir La tuya con la amarilla, aunque me vi a morir La tuya con la amarilla, aunque me vi a morir La tuya con la amarilla, aunque me vi a morir Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.